Música Aquí vemos cómo va creciendo la planta por un frente y aquí va creciendo por otro frente. Entonces vamos a esperar de dos a cuatro floraciones y ya después de este crecimiento, obviamente la tengo que pasar a una matera un poco más grande y después lo haremos en la clase de resiembra. Vamos. Aquí obviamente muestra, aquí van otras plantas creciendo. Aquí esto es una enciclia, ahí la tengo florecida, ahí va muy bien. Aquí tenemos otro género que es una maxilaria, pero que el hábitat donde está les gustó, porque lo que estamos viendo es todo lo que tenemos en la cama. Aquí tenemos esta planta que está en floración, obviamente esta hoja está muy amarilla, vamos a quitarla siempre con la mano. Y vamos a quitarle ese poquito musgo que tiene, que no me gusta para nada. Después tengo que venir a reservar estas materas, que les quité el musguito, las reservamos con sustrato nuevo. Para que no vayan a coger ventaja estos musgos que no me gustan para nada. Es una planta que apenas acabe la floración y vamos a irnos a esperar a que tengamos un brote nuevo para ser resembrada. Aquí tenemos otra planta que ya se le está muriendo la flor más vieja. Esta no fue embarada, mire la diferencia, esta planta no fue embarada. Mire que todas las flores están bien ubicadas, esta ya está viejita. Quitémosle esta flor sin ningún problema. Y esta es una odontoglosum, esta es una especie odontoglosum crispum. Aquí tenemos otro tipo de plantas, pero mire, ya estamos en la zona, si quieres muestre para arriba, Isa, que ya estamos a luz total, a agua total. Ya no hay plástico para que le caiga el agua cuando llueve, porque son plantas que me gusta que estén aquí para que se mojen. Este es un arpofilum. Esta es una bifrenaria que es de origen mexicano. Aquí tenemos un eleanthus, que necesito que le caiga mucha agua. Aquí tenemos un epidendrum más raro que un perro a cuadros, porque es una especie que de pronto, es un epidendrum que de pronto es ecuatoriano, según me dicen aquí, según veo la etiqueta, muy bonito. Vamos por acá. Aquí ya tenemos más géneros distintos. Esto es un dendroquilum, que lo estoy enfriando aquí, esto es de más caliente, pero lo estoy enfriando aquí a ver si de pronto induce floraciones. Aquí tenemos unos pleurotales recién sembrados. Mire cómo va el sistema radicular arrancando. Aquí vemos el mismo pleurotales que le sacamos un hijo, pero lo resembramos, mire el tipo de materas y mire ya cómo vienen los brotes nuevos. Aquí se nos cayó una hojita y aquí nos están haciendo un pinito, que lo debemos quitar. Pero mire cómo van esos brotes y las raíces nuevas con muy buena calidad. Este es otro pleurotales, mire las macetas donde estamos llegando ya. Esto es un pleurotales cocornaensis, que normalmente florece por debajo de las hojas. Entonces, no tenemos ni una flor abierta, pero ya viene brotando supremamente bien. Aquí le está cayendo todo el agua. Vamos por acá, vamos a darle la vuelta a la cama. Vamos por acá. Aquí tenemos un eleantus. También le está cayendo el agua. Yo creo que es blanco. Mire este cirtoquilum. Mire, les muestro. Mire la planta. Y mire hasta dónde va la vara. Mire hasta dónde va la vara. Cirtoquilum. Vamos a ponerlo bien mirando al poniente. Y aquí está más o menos feliz. ¿Listo? Aquí estamos viendo un epidendrum. Unos epidendritos raros. Aquí otro epidendrum que es... Este sí el musgo lo necesita para que subsista bien. Estos son epidendrines que son de este que lo necesitan. Y aquí creo que me están haciendo un crecimiento natural de alguna drácula. Esto no sé qué drácula sea, pero se ve que un semillero cayó aquí. Aquí tenemos un pleurotalis supremamente raro. Mire cómo va. Aquí hay que hacer una limpieza de hojas para quitarle los musgos. Pero es un pleurotalis que... Miren las flores. Aquí van abriendo apenas las flores. Entonces, yo no sé qué especie es. Se supone que es una nueva especie, creo yo. Pero es una belleza de pleurotalis. Vamos a ponerlo donde estaba. Que están felices. Ellas dicen que... ¿Por qué están felices? Miremos el brillo de las hojas nuevas. Y el tamaño de las nuevas hojas son mucho más grandes que lo que... Cuando me adquirí la planta. Vamos. Aquí tenemos una maxilaria. Aquí vemos una maxilaria que está empezando a florecer. Mire todas las flores. Donde están naciendo las flores aquí por dentro. No sé si las alcanzan a ver. Aquí vienen las flores. En todas partes está llenándose de nuevas flores. Aquí estoy viendo unas hojas feas. Estas se deben quitar. Vamos a quitarlas para que las tengamos bien limpias. Aquí me están naciendo. Bien, vamos a quitar esto. Esto no deben estar para que la planta... Aquí estoy quitando hojas de mala calidad. Hojas viejas, hojas pasadas que se secaron en la planta para evitar que sigamos... Aquí tenemos un pino que están naciendo. Aquí lo quité. Y siempre las basuras. Siempre las basuras. Vamos quitando en corona para que la planta esté sana. Y siempre estas basuras se botan. Listo. Y las ponemos acá. Aquí vemos este leantus. Mire como tenemos los nuevos brotes. Todos creciendo perfectamente. Esto es un leantus. Y obviamente hay que ir quitando estos musgos que no me gustan. Y los tiramos a la cama. Que es donde tengo todos los musgos en el suelo. Enfoca el suelo para que las personas vean la cantidad de musgos que tenemos en la cama. Listo. Aquí tengo otra... Esto es una cineta que ahí está creciendo. Vamos. Esta odontioda terminó de florecer. Tuvo una... Esta tuvo como siete varas. Aquí está lo último que quedó. Pero tuvo como siete varas. Una matota. Pues miren el espécimen que es. Es una planta súper bien llena. Y ya es de muy buen tamaño. Aquí tenemos la misma planta. Pero aquí estoy viendo un poquito de cercóspora. En una flor, hoja vieja. Se lo quitamos del lado. Cuando la cercóspora es muy avanzada, es mejor quitar las hojas para evitar que... Mírala. Para evitar que siga la enfermedad. Volvemos a ponerla en el mismo sitio. Eso es muy importante. Aquí tenemos una cocleoda rocea. Con su floración. Mírala desde lejos para que la vean. En una matera pequeña. Miren la calidad de esta planta. A lo que ustedes deben llegar a buscar siempre es pseudobulbos. Quitemos las malezas. De estos tamaños. Estos pseudobulbos son espectaculares. Miren. Son pseudobulbos. Yo les pongo la mano para que vean el tamaño. Y todos totalmente turgentes, hinchados. ¿Listo? Y aquí viene el brote nuevo mirando el poniente. Vamos. Aquí tengo otra plantica muy linda. Miren la floración de esta planta. Espectacular. Ya tenemos algunas hojas, flores viejas. Donde se las quitamos. Esto es... Esto es... Lemboglossum. O sea, es un híbrido. Entre... Es un... Del Lemboglossum. Con... Con un Oncidium. Y vean qué belleza de planta. Unos rosados viejos, bonitos. De muy buena calidad. Aquí hay tres inflorescencias. Y aquí nos están naciendo otras dos. Y miren la calidad. Aquí vemos esta planta. Con las hojas un poquito agachadas. Esto es una deficiencia. Se supone que son deficiencias de calcio. Entonces aquí tenemos que mejorar un poquito la luz a este Lemboglossum. Porque el calcio se genera, como sabemos en las clases de fertilización, por exceso de sombra. O por falta de aplicación. Entonces, este lo tenemos que mejorar a un lugar de mejor luz. Espero que estén disfrutando todo este camino que estamos haciendo. Aquí veamos, miren esta, esta como viene. Miren las inflorescencias de esta Oncidinia. Viene una vara, dos varas, tres varas. No me lo aquí porque empiezan a pesar mucho. Seguimos caminando. Este es un híbrido. Este la reconozco por este tipo de hoja. Este es un híbrido de una brácea por una aurantiaca. Aquí tenemos, aquí tenemos, esto es una enciclia vitelina. Esto es de las poquitas enciclias de tierra fría. Enciclia vitelina que aquí me está floreciendo en este crecimiento. Y aquí tenemos otro crecimiento que viene aquí muy bien. Aquí viene muy bien. Pongámosla viendo el poniente. Miren qué bonita planta como va. Miren qué belleza. Yo creo que esto es una brácea. Con estos pseudovulvos tan grandes, sé que tiene pinta de que es una brácea. Viendo siempre, mirando siempre al poniente. Miren, aquí tenemos otro odontioda. Odontioda creo que es. Aquí vemos esta hoja que tiene que ser cóspura. Se la vamos a quitar. Sale muy fácil. Y las otras están más o menos aceptables. Los últimos crecimientos están muy sanos. Quiere decir que el tratamiento que estamos recomendando va muy bien. Volvemos a colocarla en su sitio. Vean esta belleza como va. Miren qué espectáculo de planta. Cómo se está desarrollando. Miren los pseudovulvos. Muestra eso Isa. Mira esos pseudovulvos gigantescos que tenemos. Hinchados, de muy buen color. Están espectáculos. Ella no está sembrada en esta materia. Se lo voy a arrancar. Es para que ustedes vean que es para que sirva de soporte. Miren dónde está sembrada esta planta. Es para que no se me vaya a caer por el peso de la vara. Entonces vamos a volverla a poner en la materia para que no se me caiga. La ponemos. Y la volvemos a poner en su sitio. Con todo el cuidado. Seguimos. Esta es una plantica que apenas está arrancando su floración. Vean qué belleza. Vamos a quitarle las malezas. Miren qué color tan espectacular. Vamos a volverla a poner en su sitio. Seguimos. Este es otro lemboglossum que les había mostrado ahorita. Con un poquito mejor de luz. Y ya vemos estas hojas mucho mejor. A qué belleza de especie. Deodontoglossum. Aquí vamos a ver la enciclia vitelina, un hijo de la otra. Ya miremos lo que yo les decía. Es de las únicas enciclias súper lindas. Es una plantica que apenas está desarrollándose. Debe tener una vara por ahí de este tamaño. Una vara por ahí con unas 12, 15 flores. Este es un hijito. Tiene un error que no me gusta. Es que los mocotes se ven. Debía estar enterrado. Aquí tenemos un cirtoquilum. Mire cómo está toda la vara enterrada, enrollada. Cirtoquilum. Listo. Aquí mire este otro oncidium. Este es un oncidium especie. Cirifofarum. Esto. Tiene un olor a miel sensacional. Mire qué vara tan espectacular. El color de esa vara es absolutamente suntuoso. Y aquí tenemos otro híbrido. La planta no está muy bonita. Pero miren qué calidad de, qué flor tan linda. Esto se nota que tiene lemboglossum también. No tengo la tarjeta. Aquí debemos quitarle los musgos. Para que la planta no se me vaya a ahogar. Le quitamos los musgos. Y obviamente tengo que venir. Miremos. Mire que ahí están los restos de los mocotes. No sé si los ven ahí. Los restos de los mocotes. Que es con lo que también fertilizamos esta planta. ¿Listo? Bueno amigos. Les quería mostrar. Esta cama de odontoglossum y afines. Espero que hayan aprendido de ella. Espero que hayan disfrutado de ella. Y que miren la cantidad de inflorescencias que vienen aquí. Que realmente los consejos que estamos dando en Alma del Bosque son consejos para que todos ustedes puedan tener los mismos resultados. Los invito a que se metan a la plataforma de estudio y si quieren aprender de este género y de muchos más. Hoy tenemos más de 400 videos montados de muchos géneros. Estamos listos a ayudarles, a acompañarlos, a que sus deseos de tener plantas bonitas y de buena calidad se les cumplan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!